Y en las últimas horas no ha recibido una buena noticia Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, porque en el intento por atacar a Rusia en una de las posibilidades que tuvo en este fin de semana, bueno, se encontró con la negativa de los Estados Unidos, que ya es un clásico pese a la alianza con Ucrania y a lo que se sabe, dos años y medio representa la invasión de Rusia en su territorio. Vamos a compartir más información a continuación. La petición de Zelensky no obtuvo la respuesta esperada por parte del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, que volvió a descartar este paso que Kiev consideraba imprescindible para decantar la guerra a su favor. Estados Unidos defiende que Rusia ya ha trasladado los aviones de combate con que bombardea Ucrania más allá de los misiles de largo alcance estadounidenses, por lo que el permiso para utilizarlos contra territorio ruso no cambiaría las cosas, asegura. Sin embargo, lo que sí le proporcionó Estados Unidos es un paquete de ayuda de 250 millones de dólares que incluiría vehículos acorazados y defensas antiaéreas. Alemania se comprometió a hacerle llegar una partida de armamento valorada en 150 millones de euros, que reforzará al ejército ucraniano con 12 sistemas autopropulsados de lanzamiento de obuses. Por su parte, España anunció la transferencia de una batería Hawk completa en la que se integran seis lanzadores de misiles y el Reino Unido hará llegar a Kiev una partida de ayuda militar adicional de 192 millones de euros, que incluirá 650 sistemas de misiles ligeros multifunción. El presidente ucraniano pidió incrementar la presión sobre Rusia para forzar a Moscú a poner fin a la guerra, algo que, según Zelensky, es posible conseguir este otoño. ¡Suscríbete al canal!